Muy buenas tardes a cada de ustedes. Dios me los bendice. Gracias por estar conectados aquí con nosotros. Vamos a darle la bienvenida al Señor, hermano Alfonso. ¿Me puede, por favor, abrir en oración? Por favor, gracias. Hola, hola, muy buenas tardes. Que Dios me los bendiga. Bueno, aquí preparándome, preparando las cosas para poder dar lo que el Señor nos ha dado por la iglesia del Espíritu Santo. Bueno, en esta noche, en esta noche, el Señor tiene una palabra poderosa para todos ustedes que nos escuchan, que se están conectando. Y los que no, pues también cuando lo vayan a ver este video, ¿verdad? Sabemos de que pronto, pronto se van a conectar, pronto se van a empezar a escuchar, porque ustedes saben que el Señor usa tremendamente a la hermana Belén. El Señor en hermana Belén les da la palabra poderosa que necesitan en este día, ¿verdad? Porque es Él, es el que a través de ella habla, no ella. Así es que, en esta tarde vamos a darle gracias al Señor por el nuevo amanecer. Señor, venimos ante tu presencia dándote gracias. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has dejado amanecer, nos ha dado otra oportunidad. Y así como nos has dejado amanecer, nos has dejado salir el día y llegar al atardecer. Padre Santo, te damos gloria y honra a ti, te damos gracias, Padre Santo, por el cuidado y la protección divina que tú nos has tenido en este día. Gracias porque tú nos hiciste que saliéramos más que victoriosos en tu Hijo Cristo Jesús. Sabemos que todo obstáculo, toda constracción, todo lo que vino hacia nosotros. Sabemos, Padre Santo, que tú nos ayudaste a poderla soportar, a poderla librar y a poderla retirar en el nombre de Jesús. Te damos gracias también, Padre Santo, porque sabemos de que tratamos de representarte a ti lo más bien que podamos representarte. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú en nosotros haces, Padre Santo, que nosotros, Padre Santo, seamos el ejemplo y te modelemos a ti, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que donde quiera que llegamos, sea en las tiendas, en las calles, en los trabajos, sabemos que llega ahí tu luz. Sabemos de que tú llegas ahí, al que ven es a ti, no a nosotros. Padre Santo, te damos gracias por eso, te damos gracias, Padre Santo, porque tú acomodas todo y tú todos los días los tienes en control. Padre, en esta tarde, en esta noche, o en este día, en diferentes países, te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas a cada hogar, que bendigas a cada familia, que bendigas a todo vecino. Y, Padre Santo, que en todo lugar que te encuentres, Padre Santo, que ellos se den cuenta que está tu presencia ahí. Padre Santo, a los que se sienten que están bajo cielos abiertos sobre sus finanzas, sobre su casa, sobre su carro, sobre su familia, sobre sus hijos. Padre Santo, a los sentir, amados, a los sentir de que en ti, en ellos, no hay ninguna cosa que ellos puedan no hacer. Padre, sabemos que en ti, en ellos, todo pueden nacer, porque la palabra del Señor dice que todo lo pueden nacer en Cristo Jesús, que los fortalece. Y te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos de que realmente sin ti no podemos hacer nadie nada. Así es que, Padre, en esta tarde, en esta noche, en este día, te pedimos que tú hables a través de los labios, de la lengua de la hermana Belén, tu esposa amada, la esposa que me pusiste a mi lado, me ayude, Donia. Te pido, Padre Santo, que tú la uses, que tú hables a través de ella, Padre Santo, y que esa palabra sea impactada, que tú le das a ella para todo aquel que vaya a escuchar y que lo vaya a seguir escuchando en otros días. Así es que, Padre, nos retiramos de la oración. Tú es el que vas a hablar, no nadie más, pero nunca nos vamos a retirar de tu presencia. Así es que los dejo con la hermana Belén. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo. Que Dios me los siga bendiciendo. Y le dejo el lugar a la hermana Belén. Tengo doble micrófono hoy. Primero no tengo ni una y ahora tengo dos. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Antes no tenía, ahora tienes dos. Antes no tenía, ahora tengo dos, para la honra y gloria de Dios. Deja, acomodo esto un poquito. Entonces, ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, Señor. Bueno, hoy comienza, hoy cerramos un capítulo, ¿verdad, mi amor? Hoy es un privilegio saber que estamos nuevamente con ustedes. O sea, más bien, seamos gracias a Dios porque ustedes están con nosotros y nosotros con ustedes en un solo espíritu. Amén, gloria a Dios. Bueno, este video, mis amados hermanos, quiero darles a ver por qué lo titulé Hecho Está. Hermano Alfonso, si no hay mucha molestia, me puede dar, voy a cambiar de lentes. Voy a cambiar de lentes para ver un poquito más mejor. No, 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 tampoco estoy tan ciega, tan ciega. No, 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 tampoco yo, pero bueno, somos este. Gracias. Ok, amén. Ok, vayan conmigo, este, para la honra y gloria de Dios. Saludos a México, saludos a Nicaragua, saludos a Costa Rica, saludos a Ludes, ya dije a todo México, ¿verdad? A los Estados Unidos, Argentina, sí, Aguascalientes, a Tepinari, claro que sí, Monterrey, Bolívar, México, Orlando, Florida, también aquí a la Florida. Quiero mandarle saludos, sí, ya dije a Orlando. Y quiero también mandarle saludos a Perú, a Uruguay, a Argentina, a España, a Noruega, a Alemania, a Tokio, a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a Chile, a Cuba, a amada hermana María, mía, besitos. Bueno, yo le digo María, pero tú sabes quién tú eres. Y saludos a todos, a Colombia, claro que sí, a Honduras también. Dios te bendiga abundantemente también a ti. Quiero que abran su Biblia al libro de Juan, capítulo 5, porque vamos a comenzar ahí. Ustedes saben, me gusta ir tas, 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 tas al grano, porque muchos de ustedes están desanimados por el que dirán. La gente les dice, no, pues es que mira, fíjate que, pues es que no va a pasar, porque mira, si Dios haya querido, esto y esto y esto ya haya sucedido. Y bueno, yo te voy a decir una cosa con todo respeto a todas sus amistades, a tu mami, a tu papi, a tu primo, cuñada, con cuña, vecina, qué sé yo, ¿no? Compañera de trabajo. Si no se da en la palabra de Dios, entonces, ¿cómo tú sabes cuál es la voluntad de Dios si no estás en la palabra de Dios? Para que tú estés diciendo, si Dios haya querido, ya haya hecho. Tú estás en la agenda, o sea, tú eres la secretaria, tú eres el secretario de Dios para decir a qué horas él va a hacer las cosas. Ojo, te voy a preguntar otra vez, para toda persona que diga que si Dios ya haya querido, esto haya hecho. ¿Eres al caso secretario o secretario de la mano derecha de Dios para tú saber su horario y su agenda? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? No. Yo te voy a decir, vamos a la libro de Juan, capítulo 5, vamos, rápido, corriendo. La palabra de Dios dice de esta manera, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subiendo Jesús a Jerusalén, allí, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado, en hebreo, Betesda, el cual tiene cinco porticos. En estos yacía una multitud de enfermos ciegos, enfermos que estaban cojos y paralíticos. O sea, ya eran enfermos, habían ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Esperaban el movimiento del agua. Esas personas esperaban el movimiento del agua. Esto fue antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano, y cualquier enfermedad que tuviese, era sano. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, fíjate bien, estoy hablando de ti, mujer, estoy hablando de ti, varón. Fíjate bien, cuando Jesús lo vio estancado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Piensa en eso. Espérame tantito. ¿Quieres ser sano? Aquí te voy a volver a decir la historia rápidamente. Estaban ahí ciegos, paralíticos, enfermos. Bajaba un ángel. Movía, agitaba las aguas. Se lanzaban ahí. Cuando se lanzaban ahí, eran sanos. Había una persona con el matrimonio destruido. 38 años en la misma situación. Y Jesús le preguntó, ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser restaurado? ¿Sí o no? Señor, él le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando agita el agua. Y entre tanto que yo voy, ¿otro desciende antes que yo? Ok. Aquí, aquí, quiero llegar. 38 años. Y en 38 años está paralítico. O en 38 años no puede hacerle... Así aunque sea un poquito al día, para que en 38 años, Chinmarín llegue a la esquina, llegue ahí, a donde está el estanque, y cuando se agitan las aguas, que todos brinquen, alguien lo tumbe y caiga. ¡No! Entonces, él causando lástima, le da una excusa a Jesús, el por cual no puede ser restaurado. ¡Excusa! Como la excusa es que tú escuchas alrededor, que te están diciendo a ti, si Dios haya querido, ya te haya sanado, hermanito. ¡Hola! Yo aquí estoy viendo que tú tienes que trabajar tu milagro, brother. Es lo que yo estoy viendo. Si tú no estás escuchando lo que te estoy diciendo, agarra la palabra de Dios, capítulo 5 del libro de Juan, vete ahí, agita las aguas. ¡Wow! ¿Están ahí conmigo? ¿Están conmigo? Por favor, pónganme, están conmigo, están conmigo, pónganme así, es que me hablan, me hablan, me hablan por Facebook pensando que, Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, voy a seguir adelante. El enemigo no quiere que yo les dé esta revelación, pero se los voy a dar. Entonces, en 38 años, él no pudo hacer ni siquiera un poquito de pi ni de pao para llegar a la orilla pero sí le dio, fue bueno y rápido para darle la excusa a Jesús de por qué él no podía ser restaurado físicamente. No puedo ser restaurado. yo no puedo ser restaurado porque todos me ganan. Y Jesús le contestó, ¿quieres ser restaurado o sí o no? ¿Quieres ser sano o sí o no? no le contestó. él le dio la excusa, no le contestó. El paralítico, el enfermo, el abandonado, no le contestó a Jesús porque Jesús le dijo ¿quiere ser restaurado? Y como él sabía que el ser restaurado le iba a costar trabajo, no le contestó a Jesús. Dijo, no, pues si me, si me cuesta trabajo, pues como, no sé, yo no sé si puedo, si quiero, no quiero. Y bueno, Jesús, sabiendo la condición de su corazón, le dio una orden y le dijo levántate y toma tu lecho y anda. Levántate y toma tu posición y lucha. Al instante aquel hombre fue sanado. Al instante, ¿qué quiere decir sanado, restaurado a su qué condición original? Al instante aquel hombre fue restaurado a su condición original y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Ok. ¿Por qué se titula el versículo o el, perdón, ¿por qué se titula esta enseñanza? Él dijo hecho está. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario para que no tuvieran que venir los ángeles agitar las aguas. Jesús Jesús ya murió en la cruz del Calvario para que tú agitaras las aguas y tú te echaras a las aguas. No que esperes que el hermanito venga y te sobe la espaldita y te ponga a decir yo intercedo por ti. No, Jesús te dijo a ti ¡eh! ¡eh! levántate ya murió en la cruz del Calvario por ti consumado está hecho está agita las aguas trabaja tu milagro ¿cuántos de ustedes están entendiendo lo que les estoy tratando de decir y lo que les estoy diciendo todo aquel que tenga oído oiga lo que dice el Espíritu de Dios si tú eres esa persona hazle así al video si tú eres esa persona que está captando lo que el Espíritu de Dios te está diciendo hazle así al video porque Dios está hablando te está diciendo no esperes que vengan tú tienes que hacer el trabajo tú tienes que agitar las aguas amén ahora vamos a hablar del trabajo que hizo Jesús Jesús fue y vio al paralítico ahí al enfermo y venían ángeles y agitaban el agua porque ahora no hay ángeles que vienen a agitar el agua porque Jesús ya vino y hizo el trabajo y te entregó a ti las llaves para todos ustedes mujeres que están con nosotros en los grupos nuevos la primera semana ustedes se dieron cuenta que Jesús bajó al infierno le arrebató las llaves a Satanás y te las entregó a ti para que tú agitaras las aguas sí o no y qué es lo que Jesús pensaba cuando iba él hacia la cruz del calvario créelo o no Jesús pensaba en ti en hermano Alfonso pero él también pensaba en tu pródigo en tu pródiga él pensaba en mí esa es la palabra de Dios que por el gozo que estaba delante de él él iba él miraba este momento Jesús miraba este momento siendo hombre él podía profetizar y el Espíritu Santo le daba palabra de ciencia y de conocimiento porque acuérdate que él dejó su diestra en el cielo bajó a ser 100% hombre sin poderes mágicos hombre y él podía ver este momento él me podía ver aquí sentada hablando de su gloria y compartiendo lo que voy a compartir contigo ahorita yo quiero que en este momento prepares varón de Dios tú que me estás escuchando prepara tu corazón para escuchar lo que voy a compartir contigo de la crucificación de Jesús porque muchos de ustedes lo tienen pintado incluso lo tienen de hierro clavado ahí y colgado en una cruz y no tienen la más mínima idea qué fue lo que él vivió y qué fue lo que él sufrió rumbo al Calvario la pasión la pasión física bueno yo le voy a platicar algo esa es una una explicación médica de un doctor se llama el doctor C. Truman Davis el doctor C. Truman Davis él dice esto la pasión física de Cristo empezó en el Getsemaní pon atención no te distraiga entre las tantas cosas de su inicial sufrimiento una es de particular interés psicológico y es el sudor sanguíneo suficientemente interesante el doctor San Lucas ustedes saben quién es verdad es el único evangelista que menciona este suceso Matthew Mateo Marcos Lucas Juan San Lucas cada intento imaginable ha sido usado por los euditos modernos para explicar el fenómeno del sudor de sangre al parecer bajo la erónea impresión de que simplemente no sucedió la gente dice que no sucedió la crucificación un gran esfuerzo pudo haber sido ahorrado consultando la literatura médica aunque es muy raro el fenómeno de hematidrosis o sudor sanguíneo y yo sé que tengo doctores conectados aquí está bien documentado bajo un gran estrés emocional capilares diminutos en las glándulas sanguíneas se pueden romper así que se mezcla la sangre con el sudor este proceso por sí sólo puede haber producido una extrema debilidad y un posible estado de shock Jesús estaba en un estado de shock lo acababa de traicionar uno de sus discípulos y la la persona que tenía la revelación de que él era Cristo el Cristo el hijo de Dios y que él era la roca firme lo acababa de negar y él acababa de llorar a decirle a su padre padre si es posible que esta copa pase de mí que pase pero que no sea lo que yo quiera que sea lo que tú quieras vamos a hablar de los comentarios médicos del doctor acerca de la crucifixión el pedazo brazo horizontal de la cruz atado a los hombros de Jesús la posesión del Cristo condenado dos ladrones y el detalle de ejecución de los soldados romanos encabezados por un centurión comenzó la lenta jornada a lo largo del camino el cual le conocemos hoy como la vía dolorosa quien más no tiene señal si tiene señal hazme así a pesar del esfuerzo lo que Jesús hacía por caminar el juicio el peso de la pesada viga de madera juntamente con el shock producido por la copiosa pérdida de sangre era demasiado ten 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 a mi paciencia con mi español que quiero que recuerden que mi lenguaje primordial no es el español hay unas palabras que no sé pronunciar bien pero yo sé que ustedes sí me comprenden ok la madera áspera de la vida le arrancó la piel desecha y los músculos de los hombros de Jesús mientras todo eso estaba sucediendo él estaba pensando en tu pródigo él trató de ponerse de pie pero sus músculos humanos habían sido forzados más allá de su resistencia el centurión ansioso por proceder con la crucifixión escoge un espectador del norte de áfrica Simón de sirene para cargar la cruz Jesús siguió todavía sangrando y sudando frío un sudor pegajoso por el shock las 650 yardas de camino desde la fortaleza Antonia hasta el Golgata finalmente terminó el prisionero nuevamente fue despojado de sus ropas a excepción del taparrabos que le dejaron los judíos en su cuerpo Jesús fue ofrecido a tomar vino mezclado con mirra un leve analgésico para aliviar el dolor y mientras todo eso él pensaba en tu pródiga el bronzo tomarlo Simón fue ordenado poner la la pesada viga de madera en el suelo y lo hizo y rápidamente Jesús fue tirado de espaldas con sus hombros contra el madero el legionario sintió la presión de la parte delantera de la muñeca tomó un cuadrado y pedazo clavo de hierro y lo clavó profundo en la madera rápidamente fue al otro lado del madero e hizo lo mismo teniendo cuidado de no estirar los brazos demasiado sino permitir reflexión y movimiento el pedazo madero fue levantado y clavado en la parte superior un rótulo que decía Jesús de Nazaret rey de los judíos el pie izquierdo fue presionado contra el pie derecho con los dos pies extendidos con los dedos hacia abajo un clavo fue atravesado por el arco de sus pies dejando las rodillas modernamente reflexionadas ahora la víctima está crucificado pensando en tu pródiga pensando en tu pródigo pensando en mí diciendo este dolor vale la pena porque yo veo a Belén hablando de mí y dándome a mí la honra y dándome a mí la gloria diciéndole a todas las naciones que mi corazón es restaurar conforme Jesús se hundía hacia abajo el peso era mayor en los clavos de las muñecas un dolor agonizante intenso a lo largo de los dedos corría hacia arriba de sus brazos hasta explotar en el cerebro los clavos en las muñecas estaban ejerciendo presión sobre el nervio mediano grandes cantidades de nervios que atravesaban por la mitad de la muñeca y la mano a la medida que él mismo se empujaba hacia arriba para evitar este interminable tormento puso todo su peso en el clavo de sus pies una vez más era una agonía ardiente porque el clavo había traspasado los nervios entre los huesos metatarsianos de sus pies ustedes busquen la palabra a este punto otro fenómeno ocurrió como los brazos estaban fatigados se presentaron grandes olas de calambres sobre sus músculos en un profundo dolor palpitante y constante colgado por el brazo los músculos pectorales y los músculos grandes del pecho se paralizaron mientras tanto pensando en mí pensando en tu pródigo los músculos intercostales los pequeños músculos entre las costillas no pudieron actuar el aire no pudo llegar hasta sus pulmones pero no pudo o sea el aire llegó a sus pulmones pero no pudo exhalarlo Jesús luchó por levantarse con el fin de conseguir un pequeño respiro por último el nivel del dióxido de carbono aumentó en los pulmones y en el torrente sanguíneo y los calambres desmenuyeron parcialmente una esponja empapada en posca un vino barato que le dieron agrio que era la debida común de los romanos fue llevada a los labios de Jesús su cuerpo ahora estaba en el punto de la muerte y él pudo sentir el frío de la muerte corriendo sus tejidos se dieron cuenta de esto cuando dijo su sexta palabra posiblemente un poco más que un murmullo agonizante consumado está y cuando él dijo consumado está él pensaba en mí y él pensaba en ti y él pensaba en tu pródigo él pensaba en tu pródiga aquí estaban en su cara cuando él dijo consumado está la restauración ya está su misión de redención se había completado finalmente él pudo permitir que su cuerpo muera todo esto la la biblia expresa en dos simples palabras en simples palabras y estas son las palabras que la biblia explica todo lo que les acabo de explicar y lo crucificaron pero todo ese dolor agonizante fue en lo que él vivió en lo que él pensaba en mí y en tu pródigo dime si te vas a quedar 38 años de paralítico en estado de me abandonaron o vas a empezar a agitar las aguas o vas a comenzar a agitar las aguas o vas a comenzar a dar un paso para adelante hasta que llegues a las aguas y te vas a sumergir a las aguas de la restauración porque Jesús ya pagó el precio por tu restauración la restauración de tu pódiga la restauración de tu pódigo o te vas a dejar llevar por lo que te está diciendo tu vecino por lo que te dice tu vecina por lo que tuviste todo un crédulo si Jesús si Dios yo yo este querido ya lo haya hecho otra que mi diablo agradecida estoy infinitamente agradecida estoy por el poder de la resurrección en la vida de Alfonso que al morir al yo como Jesús murió en la cruz estoy sentada delante de más de 30 países para decirte que el corazón de Dios es restaurar y que el dijo hecho está levántate dijo Jesús levanta tu lecho agita las aguas y consigue tu milagro y no dejes a tu pérdigo perdida o perdido porque al Señor le darás cuentas de que tú hiciste con tu pródigo o con tu pródiga sabiendo que no tienes excusa de que se te fue dicho a ti todo lo que Jesús vivió y sufrió pensando en tu pródigo para que tú agites las aguas y consigas tu milagro padre gracias gracias por tu amor gracias Jesús por tu infinito amor por el gozo que estaba delante de ti viste tu vida por mí gracias Jesús no hay otro Dios como tú no hay otro Salvador como tú que merezca recibir toda la honra y toda la gloria gracias por verme elegido a mí por verme encontrado en ese salón de uñas por ese encuentro sobrenatural que transformó mi vida para siempre y me sacudió al punto de estar hambrienta por ti todos los días gracias por la pasión que has depositado en mí pasión para amarte pasión para hablar de ti pasión para interceder por cada pródigo gracias Jesús necesito necesito de tu gracia ya no más matrimonios desechos señor ya no más ya no más ya son muchos señor ya no más levanta tu equipo levanta tus guerreros señor levanta tu ejército despierta y libera como lo hiciste conmigo es mi petición es el anhelo de mi corazón y arrebato la palabra donde me dijiste hoy consumado está de la consumado está gracias gracias señor por esta palabra por tu amor y tu perdón en el nombre de Jesús guau 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 espero que completamente hayan estado ustedes prestando atención y hagan puesto insensible subido a la palabra poderosa que el señor trajo en esta tarde es una palabra poderosa que es una palabra que realmente es una revelación una revelación que nos da el señor desde el principio de todo lo que hizo por nosotros sin recibir nada a cambio todo lo que lo hizo él es por amor a nosotros por amor a ustedes todo lo que él pasó no es nada lo que estamos pasando nosotros ahora en estos momentos porque no es nada y aún así no debemos de pasar nada porque todo lo llevó en la cruz del calvario sino que simplemente no mal lo que él cree que quiere que creamos en él el único que él quiere que creamos que creamos y seamos obedientes y seamos firmes en el legado en lo que él nos dejó en lo que él dejó su trono para venir a darnos la autoridad que se nos había robado por parte de Satanás mis hermanos y mis hermanas el señor es fiel y es bueno y él es justo y él complace a todos los que creen y lo buscan esta palabra revelada no tiene excusa de poder decir no voy mañana al rato pasado no esta palabra revelada es para actuar ya y levantarnos como todos unos discípulos como todos unos seguidores de él y poder llevar el evangelio poder llevar su palabra poder llevar lo que él nos dijo que lleváramos para que se dieran cuentas todo aquel que en él crea va a tener vida eterna en todo aquel que crea van a tener sus problemas resueltos que no son sus problemas son problemas que realmente nosotros mismos nos metemos porque él nos enseña claramente dice si tú me preguntaras me pusieras a mí primero y me pusieras a mí en lo que tú vayas a hacer yo te voy a dirigir te voy a destruir y te voy a decir si es conveniente o no es conveniente cuando lo ponemos el primero lo tomamos en cuenta todo nos sale de maravilla todo nos sale bien hecho pero cuando no todo nos sale mal hecho así es que todo lo que él vino y llevó por el amor a nosotros así en ustedes como 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 lo dijo que consumado estaba así consumado y hecho están ustedes en sus matrimonios sin cualquier cosa que se les venga porque sabemos de que todo lo que se viene hay solución en Cristo Jesús yo quiero decirles bien rápidamente que estamos viendo ahorita no podemos compartir este unos testimonios que estamos viendo que están sucediendo ahorita pero están sucediendo restauración está al borde de dar luz a esta restauración una de las personas y otras personas que han sido restauradas han compartido su testimonio pero dicen todavía no lo compartan y nosotros respetamos nosotros respetamos sabemos que el momento de Dios es perfecto hay personas que han dicho el único matrimonio en ese canal que se ha restaurado es el hermano Alfonso y la hermana Belén bueno eso no es correcto hay otros matrimonios pero si ese fuera el caso y que fue restaurado y eso debería de ser un testimonio suficiente una persona que camina por fe y no por vista no necesita uno tras otro tras otro tras otro tras otro para que te convenza no tu trabajo de convencerte es tú mismo porque la palabra del Señor te dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios muchas gracias por haber estado conectados con nosotros yo no lloro de tristeza yo nada más quiero aclarar eso yo no lloro de tristeza yo lloro de emoción lloro de alegría se me salen las lágrimas no es que yo no sea madura en el Señor no es que yo no tenga carácter pero sabes que la gente antes me criticaba porque lloraba y pensaban que lloraba porque era inmadura ya sabes porque yo lloro por la grandeza de Dios se me salen las lágrimas por amor a Jesús por ver puesto sus ojos sobre mí verme encontrado en ese salón de uñas verme lavado los pies el mismo me lavó los pies y me cambió y me transformó y eso nunca 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 se me va a olvidar porque todavía puedo sentir sus manos en mis pies todavía puedo sentir su amor todavía puedo ver sus ojos todavía lo puedo ver y eso es lo que me mantiene a mí apasionada por él por eso yo sé que cuando tu pródigo tenga ese encuentro sobrenatural con él va a ser irreconocible y va a tener una pasión por recibir al Señor gracias por haber estado conectados con nosotros no se te olvide visitarnos en el canal Alfonso y Belén Bernal Dios te bendiga y nosotros y nosotros